¿Pablo? ¿Qué estás haciendo con la pistola? Voy a matar a uno de los amigos de Philip Sariaz, incluyendo... ¿Quiere decir que está tratando de matar a Megan Sivilles? Um, sí. Estoy tratando de matar a uno de los amigos de Philip Sariaz. Eso es todo. Estamos persiguiendo y atacando a usted. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Tenemos un albortador que está de matar a uno de los amigos de Philip Sariaz. ¿Qué? Pablo está tan atrapado, atrapado, atrapado para la vida. Amateishi, Watashi Tachi, Nkunoduchino, Yogo, Shakara, Darius, No, Senchi, Washenjata, Aru. Todo el mundo. Salir de nuestro camino. ¡Fácil! Estamos persiguiendo y atacando a Pablo como tratar de matar a uno de los amigos de Philip Sariaz. ¡Ayúdame! 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 En profundo, 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 profundo. I heard it from Prince Tuesday that you got chased by a game dude. y a Billy Warriors y Aries Warriors para matar uno de Phillipes amigos. ¡Es todo! No más Paramount o Nickelodeon TV shows y no más animation domination porque tú eres grounded por vida.